Música Tras el anuncio de la renuncia del ex presidente de la república y actual senador nacional Fernando Lugo a la titularidad del Frente Guasú, según él sin ninguna intención a las presidenciales para el 2018 Aníbal Carrillo Iramay, secretario general del partido, explicó que aún no se ha retirado del cargo pero que sí es su deseo Solamente de la presidencia, se retiraría, se retiraría, son hasta ahora todavía avances O al menos dijo por qué se aparta de la presidencia del partido Y eso hasta ahora está en sus comienzos, luego cuando se acaba una etapa como esta estamos empezando a hablar una de las variantes es su salida de la presidencia Obviamente eso requiere una serie de reflexiones y ajustes a fin de encarar los próximos años que son los que se vienen para las elecciones presidenciales Nosotros básicamente ahora lo que estamos cerrando es la fase electoral municipal Querríamos poner énfasis en eso, en el aspecto de brindar la información, determinar nuestros análisis y nuestras reflexiones, preparar a los centenares de compañeros y compañeras que van a estar en la gestión municipal Acompañar muy de cerca a los intendentes electos por el Frente Guasú en las alianzas Y eso requiere un tiempo prudente de reflexión y dentro de eso también fijar las metas hacia el futuro con Fernando Lugo En la tarde de ayer, Fernando Lugo argumentó que su renuncia se daba porque consideraba que no es saludable que lleve la presidencia de una nucleación plural, ya que posee un cargo electivo Con imágenes de Hugo Isassi, informó para BC Color, Verónica Burgos